del Consejo de Estado porque exige una serie de garantías que no nos quiere dar. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Le hemos pillado con el carrito del helado. El informe existe, ¿no? No, no, el informe existe, eso es evidente, se solicitó. Nosotros tenemos contestación oficial que lo confirma. Hemos hablado con gente que tiene conocimiento y que tiene cercanía a ese informe y efectivamente nos confirman que, por supuestísimo, ¿qué se pidió? ¿Cuál es la historia de este informe? Pues básicamente que decía lo contrario de lo que esperaba Pedro Sánchez que dijera. Resultado, ha decidido meterlo en el cajón y a partir de aquí... Carlos, te escuchamos perfectamente pero no te vemos quizá porque tienes desconectada la cámara de tu ordenador. ¿Puede ser? Espérate. Espérate, ahí te vemos. Ahora sí, cuéntanos, adelante. Os había mandado a la trasera, os había mandado donde está el informe del Consejo de Estado. Nos han mandado a la oscuridad más absoluta, pero te escuchábamos perfectamente. Sigue, por favor. Vale, vale, perfecto. Vamos a ver, la historia está en que, como no le gustaba lo que aparece en ese informe, porque tiene distintas observaciones en las cuales se alude a la falta de controles, que es justo el medio de esta historia, ha decidido no hacerlo público. ¿Cuál es el problema? La normativa... Vamos, problema. Es un problema cuando cuentas con un presidente así. El problema es que la normativa exige que el organismo permanezca sin desvelar el contenido del informe hasta que la autoridad competente que lo ha solicitado lo desvele. ¿Quién es la autoridad en este caso? El Gobierno Central. ¿Qué ha decidido el Gobierno Central? No permitirlo ver. Resultado, el informe existe, evidentemente lo tiene guardado el Consejo de Estado, pero no lo puede sacar por su propia normativa. Claro, estamos en lo de siempre. Cuando se definió esa normativa, nadie pensaba que un presidente del Gobierno fuese a solicitar al máximo órgano consultivo recogido literalmente en la Constitución Española como tal. Nadie pensaba que le iba a pedir un informe y, acto seguido, como no le gusta, lo tira a la trituradora de papel. Entonces, ese informe habrá que leerlo con detenimiento. Esto, nosotros lo que sabemos, de fuentes de absoluta fiabilidad, es que contiene varias, no una, varias observaciones sobre la falta de controles. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, el Partido Popular en el momento de la tramitación, Pablo Casado? Es necesaria una autoridad independiente que controle la gestión y la asignación de los gastos. ¿Qué es lo que dice el informe del Consejo de Estado? Pues, casualmente, lo mismo. No sobre la autoridad independiente, pero lo que sí que dice es, oiga, esto no puede estar únicamente controlado por el mismo que está interesado en asignar las partidas de gasto, porque entonces, el que parte y reparte, como decía mi abuela, se lleva la mejor parte. Es decir, Carlos, para entendernos entre todos, resulta que Sánchez nos oculta ese informe porque lo obliga a tener una serie de controles que él no quiere tener para repartir los fondos a su antojo. Básicamente, básicamente. A ver, la cosa ha llegado ya a una situación kafkiana, porque hay quejas incluso de sus propios socios. PNV es uno de los partidos que, por ejemplo, le ha dicho, y es uno de los aliados del Partido Socialista, y le ha dicho, oiga, estamos hablando permanentemente de 70-72 mil millones, del paquete de 140 mil millones que corresponde a las ayudas directas. Y PNV le ha dicho, oiga, yo soy capaz de presentar inversión por más de 3 mil millones de euros y quiero que usted me abra el otro capítulo, los otros 70 mil millones, que son precisamente para proyectos de inversión, ¿vale? Porque quiero presentar mi dinero con mis empresas y ellos, en Europa, en Bruselas, me van a poner el dinero que tiene que ser, pues eso, tú pones un 50%, ellos ponen otros 3 mil millones. Bueno, pues tiene una batalla abierta en estos momentos PNV con el Partido Socialista, con su propio socio, porque resulta que lo quiere seguir administrando como a él le dé la gana. Es decir, ya no solamente es con respecto al Partido Popular o con respecto a comunidades autónomas que quieran introducir determinados proyectos que les puedan beneficiar a ellos y generar empleo y actividad económica, que es de lo que se trata. No, 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 no. Es que tiene esa disputa incluso con algunos de sus socios. Entonces, oiga, yo no pasaré nunca por ser el máximo defensor de PNV, posiblemente sí por ser uno de los más críticos. Pero, oiga, si le traen una cartera de inversiones, si traen empresas, si es dinero que va a venir a España, si va a generar empleo, cotizaciones, recaudación fiscal en España, ¿qué hace usted que no lo permite? Bueno, pues lo que hace es lo que hace Pedro Sánchez, lo que le da la gana. Pero no solo eso, vamos a ver, no solo pretende engañarnos y gastárselo en lo que él quiere sin dar explicaciones, es que está ocultando una información que está obligado a aportar al Parlamento. Totalmente. En el momento en el que tú solicitas ese informe, ese informe tiene que ser adherido en la tramitación en el Parlamento de ese real decreto. Es decir, el Parlamento tiene que reafirmar, tiene que darle la connotación legislativa definitiva a ese texto emanado por real decreto y a partir de ese momento tienes que incorporar toda la documentación que ha solicitado, especialmente y, por supuesto, al máximo órgano consultivo de España, que es el Consejo de Estado. No puede ocultarlo. Pero, ¿cuál es el problema de esta historia? Lo de siempre. ¿Puede hacer cosas al margen de la ley de transparencia? No. ¿Puede anular los controles que marca la ley de transparencia? No. ¿Puede ocultarle el sueldo de Fernando Simón a todos los españoles? No. ¿Puede ocultar la cifra de muertos por coronavirus? No. ¿Puede montar la mesa de pedrales para negociar cuestiones que afectan a la soberanía nacional de todos? No. ¿Puede repartir las vacunas como lo de la Santa Gana? No. ¿Hace todo lo que yo acabo de decir que no debería hacer? Sí. ¿Y aquí estamos? Bueno, Pablo Casado ha anunciado que recurrirá al Constitucional. ¿Vale para algo o podemos sentarnos a esperar? Te voy a contestar con una pregunta. ¿Tú has visto la sentencia sobre la reforma del aborto de Zapatero? Claro. Es que si nos hemos de fiar de cuánto tarda el Constitucional en contestar, nos podemos tirar años y aquí no se resuelve nada. Yo, sinceramente, las bases de un Estado de Derecho, por supuesto, que se basan en una capacidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, de recurrir a la justicia, en cualquier otra materia, por incumplimientos legales. Por supuestísimo. Lo que es una novedad en España, y por desgracia es una novedad que ya tiene un tiempo, y me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero, el problema es que empezamos a tener una situación en la que el Poder Ejecutivo, cuya definición es que tiene que ejecutar aquello que el Legislativo aprueba y lo que emana del Poder Legislativo, es decir, las leyes tienen que ejecutarlas, se revela contra la ejecución de las leyes y se revela contra las leyes. O sea, tenemos un problema estructural e institucional muy serio. O sea, no puede ser que quien tiene la obligación moral y legal de aplicar las leyes tenga que ser el máximo organismo perseguido por no aplicarlas. No puede ser. No puede ser. O sea, el nombramiento de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sabe perfectamente el Gobierno que tiene que designar a una persona que tenga avisos de neutralidad. Ha nombrado a una persona que viene de ser ministra de Justicia con el Partido Socialista y de hacer campaña electoral por el Partido Socialista. Y dices, oye, ¿hay mecanismos legales para acabar con esto? Bueno, sí, pero es que si hay que llevar a los tribunales todas las cosas que hace en contra de la ratio legis por las cuales se definieron este Gobierno, es que tendríamos que estar todo el día saturando a los tribunales. Es que no es normal lo que ocurre. O sea, no es en absoluto normal. Es normal que se haya presentado a Salvador Illa en campaña por parte del PSC dejando vendida y colgada una campaña de vacunación que es un desastre. No. ¿Es normal que se utilicen las tomas de posesión mediáticamente para hacer campaña cuando no estaba abierta la campaña? No. O sea, nada es normal. Pero ocurre. Es lo que hay y así nos va. Don Carlos Cuesta, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.